Chato Galante, me abrieron la cabeza y me dieron golpes en todo el cuerpo. Estaba desnudo. Cuando no podía moverme, me tenían como un fardo esposado a un radiador en un pasillo. Y cuando pasaba un policía, me volvían a golpear o me apagaban un cigarrillo en la cabeza. González Pacheco era de los que más estaban presentes. Era un torturador compulsivo. Disfrutaba y presumía de ello. Te miraba y te decía, he sido yo, Billy el niño. González Pacheco apretó la pistola contra mi pecho mientras gritaba que me iba a matar. Que en esa misma habitación habían matado a Julián Grimao y que él iba a hacer lo mismo conmigo. Yo me quedé quieto, con la boca bien cerrada y sintiendo la boca del cañón en las costillas. Gatilló. Oí el chasquido del disparo. La pistola no estaba cargada. Luis Miguel Urbán. Billy el niño me dijo que me iba a llevar a un descampado de pan bendito y que me iba a pegar un tiro y que después matarían a mi compañera. A continuación, me aplicaron la toalla mojada, una técnica que consiste en simular un ahogamiento. Lidia Falcón. Me golpeaban en el estómago y en el hígado y me tiraban de los brazos que parecía que se me salían. Mientras me golpeaba en el estómago, Billy el niño me dijo, ahora ya no parirás más. Puta. Usted probablemente no siga en este ministerio mucho tiempo, pero ojalá el ministro o la ministra de Interior que nombre el Partido Socialista retire la medalla a ese malnacido. Muchas gracias. 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 Gracias.